Hola chicos, os he hecho este collage para explicaros cómo ha sido hasta ahora mi cuarentena y para que tengáis un ejemplo de cómo se puede hacer un collage. Mirad, veis que el fondo está cubierto con periódicos. De alguna manera los periódicos tienen un significado así como todo lo demás. Mira, los periódicos representan que sigo cada día las noticias, estos recortes representan el encerramiento, el símbolo de Google. Nos cuentan que estoy siempre en el mismo punto, a pesar de toda la música que escucho todo el tiempo, pues me salva. Las manos que invaden todo el collage, estas y otras que ponéis salpicadas, las pongo porque de pronto las siento todo el tiempo, me duelen todos los dedos de tanto escribir, con el whatsapp, con el ordenador, de cocinar, de limpiar, he podado, jardín esta mañana, coso, dibujo, pinto, recorto, todo el tiempo las manos están presentes en mi vida. La música siempre me salva. El mundo en el que estamos todos compartiendo esta extraña experiencia, otra vez las manos, el tiempo, que también está representado con muchos relojes, dominado por nosotros, por fin parece que no se nos escapa entre los dedos, prohibido el paso, porque no quiero que esto suceda. Estas pequeñas obras de arte representan un poco la creatividad y la imaginación, sin las que no creo que pudiera aguantar bien estos días. Y el trabajo, a pesar de que en la ventana se ve el jardín, el exterior y la vida, pues ahí está todo el día el trabajo presente, que también de alguna manera me ha salvado. Y ahí me he metido yo, un poco en el medio, entre toda esta gente que está con sus mascarillas, todos compartiendo lo mismo, pero cada uno separados mucho de los otros, viviendo realidades, pues muy diferentes. Bueno, pues este es un ejemplo de lo que se puede hacer. Está claro que cada uno lo interpreta como le parece y lo hace un poco como quiere. A ver si os sirve de algo y me hacéis un precioso colás de vuestras experiencias. ¿Vale? Hasta pronto.